¡Montón, montón, 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 montón! Ok, aquí estamos en un nuevo episodio para resolver preguntas sobre el concurso. Rápido video de Vierras Antón. Tengo muchas preguntas que me han sido enviadas al teléfono, al Instagram, al Facebook, a YouTube Y obviamente tengo que contestarlas Porque son más de una Y asumo que tal vez alguna que otra persona Porque ya son muchos los inscritos Ya hay algunos No sabía que iba a tener tanta acogida Y me ha gustado la verdad Porque la guapa guam que saca Está esperando a una nueva persona Para que se lo lleve Bueno, esta es una versión nueva Ojo, yo tengo una propia Esta es una nueva Así que a la casa de quien sea Tengo preguntas que las voy a dividir justamente en 10 Las que hay que resolver inmediatamente Y vamos a ir rápido con una de ellas Son más o menos así Número 1 ¿Es internacional? No El proyecto de este concurso Solamente es en esta oportunidad para Perú ¿Por qué? Porque como es recién el primer concurso Que estoy lanzando Más o menos con un premio bastante provocativo Quería probar Y tal vez haya un siguiente concurso Que sí Puede ser de repente Más allá de las fronteras de este país Pero primero vamos viendo ¿Cómo es que nos va con este? ¿Ok? Mientras tanto Es en Perú Número 2 Son muchas preguntas Bueno Básicamente la repetición de esta ¿No? ¿Sólo participan las personas en Perú? ¿Sólo es para la gente de Perú? ¿El concurso aplica sólo para personas de Perú? ¿O puede participar gente como yo de Colombia? Ni de Colombia Ni de Argentina Ni de Ecuador Lo lamento Todavía como te digo Siempre Aún es para Perú Y sobre todo Para peruanos Recuerda que en las bases Te especifico Gente de que vive en el territorio Y que sea peruana He visto Que hay personas Que son de México Hay personas que son de Argentina Que me han inscrito Y que se han inscrito también Chicos No pueden participar Porque No tiene mucha lógica ¿Cómo les voy a pedir a ustedes De que hagan un dibujo De nuestra ministra? No tenía mucho sentido Así que Únicamente Este concurso Es para peruanos Que residen en Perú Y que deseen participar Incluso Escribió alguien de Brasil Que realmente lo agradezco Me puso Quería participar Más duvido En la Envía para Brasil Bueno Esta persona que escribió a Twitter Quería participar Le agradezco muchísimo No sabía como les digo Que iba a trascender Las fronteras del país Me imagino que la Wagon One Definitivamente Es algo demasiado provocativo Está un poco en Cuba ¿Cómo quise algo en Cuba? Sí Está mejor no Ok Uff La brasileña No va a poder Nos escriben también Y dicen Siempre quise Quise Una Cintiq Para mejorar mi técnica Participaré Ok Genial Muchas gracias Pero en este caso No es una Cintiq Es una Wagon One Una Cintiq Como esta Que es la Cintiq 16 Que dicho sea el paso Si no conoces nada Sobre esta tableta Puedes verla acá O te la dejo también En la descripción Cuando hice el review técnico Y el review de specs De como funciona Incluso dibujé un guacamayo Que mostré Hace poco en el webinar Del día La 8 Del miércoles pasado Esta es una Cintiq Esta es una Wagon One ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? Esta es la Wagon One Blanco por atrás Super mate Leeroy ¿Y cómo hago para participar? Mira De repente Podrías sacar un pase Para poder transitar En la cuarentena Pues tienes que entrar Al link Que también Te voy a dejar En la parte de abajo Donde está la inscripción Y además Las bases Tienes que leer las bases Chicos El truco Para poder Sumar puntos adicionales Es leer las bases Ahí especifico Cuál es el tema ¿Ok? Trata de analizar La parte del tema Y sacar tu conclusión De lo que te he escrito ahí Es muy importante Que leas eso Lee las bases Eh Ah I can't understand Please English Dice I would love to participate Ok No juegas No mentira Pero es para Perú Nada más fue eso Así que Supongo Si no entiendes Españoles Porque no vives en Perú O porque No eres peruana Es muy posible Que no lo seas Ya saben Peruanos Que viven en Perú Hola 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 Buen día ¿Dónde se envían las ilustraciones? Tienes que entrar A Instagram Poner tu cuenta Por favor En público Pon tu cuenta en público No tengo Instagram Bleroy ¿Hora qué voy a hacer? Créate un Instagram Al toque Te dos patadas Te haces tu Instagram Te creas tu cuentita Lo publicas ahí Con el hashtag Tu ministra en cuarentena Me etiquetas a mí Etiquetas a Waco Pones el flor Lo que tú quieras Eso no va a sumar Ni restar a tu creatividad Ni a tu ilustración Pero si quieres poner algo bonito ahí Bienvenido Siguiente pregunta Es Hola Dos preguntas Dos ¿Para el concurso Se puede utilizar cualquier técnica? Sí En las bases te especifico Que puedes utilizar La técnica digital Significa que tendrías ya De repente Un software que tú manejes Una tableta Tengo otra tableta Esta es una de estos De repente tienes una de estas O En todo caso Puedes hacerlo De forma Técnica mixta Puedes utilizar acuarelas Puedes utilizar Témperas Puedes utilizar Collage Y un montón de especificaciones Que te explico ahí Puedes hacerlo Pero Ten en cuenta lo siguiente Si es en técnicas mixtas Tienes que tomar Una buena fotografía Porque Si la iluminación No está correcta Y no se ha puesto De una forma adecuada Tal vez Si has hecho Un súper buen trabajo Y la iluminación No es correcta Voy a poder ver Menos lo que estás haciendo Y los detalles Entonces sería bueno Que te ubiques En un lugar Donde tengas una iluminación De repente apropiada Como esa luz Que tengo acá Cerca de la ventana Donde tú creas Para que podamos ver Tu arte De una forma Completamente adecuada Porque tal vez Podría restarle puntos Es que no hay mucha luz O no es una foto buena Sin mucha claridad Es posible que No puedo hacer magia No puedo adivinar Que hay ahí Así que es mejor Que te ocupes de eso ¿Ok? Técnica digital Sí Técnica mixtas También Perfecto Ahora La otra pregunta es ¿Illustración se debe publicar En la historia de Instagram? Sí, sí, sí Va a Instagram Va a Instagram Todo en Instagram Chicos A Instagram todos ¿Cuántos dibujos Se pueden enviar? Uno Eso creo que yo Me olvidé de ponerlo Solamente puedes enviar Una ilustración ¿Ok? Solamente una Pregunta adicional Hola Roy ¿Retrato de la mistra Tiene que ser realista? No, no necesariamente Tiene que ser realista Porque he visto Algunas propuestas Que lo están ubicando De forma de caricatura Lo cual está muy bien Si quieres hacerlo realista Perfecto Pero recuerda Que no gana El dibujo que más se parezca Sino el que contenga El mensaje Mejor repartido Durante todo el proyecto Lee las bases Por octava vez Si logras encontrar El sentido en ello Es posible que logres Sumar puntos Así que No necesariamente Tiene que ser tan realista O hiperrealista De la vez que tú manejas Todo eso de aquí No No gana el que se aparezca más Gana el que tenga Un mejor mensaje Pero obviamente Tiene que aparecerse Pues no vas a poner a Magali Y por cierto Voy a hacer un video Donde les voy a enseñar Qué tabletas uso Acá está la Cintiq 16 Acá está la Wacom 1 Y acá está la Intuos No las pongo más cerca Porque voy a hacerlo Para un video Que voy a publicar El día lunes Así que atento Suscríbete Pon la campanita Click a todas Para que seas atento Y el momento En que suba el video Pues puedes verlo Sin ningún problema Te va a ayudar un montón Créeme Que si te dedicas A la parte digital O quieres emprender en eso Te va a ayudar muchísimo Saber cuál es la diferencia O cuál es la diferencia No cuál es la diferencia Entre una y otra Ya he hecho videos Pero tal vez este video Te va a ayudar muchos más Preguntas Instagram Preguntas Al comentarios de YouTube O Facebook O de YouTube Desees Nos vemos Buen día Buen viernes De pasco Silencio Hagamos silencio Todos Y pongámonos a dibujar Chau 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 Chau